Porque el tipo, yo veo que vos pasas y digo, no le dicen nada. Y yo veo, paso y me dice, caballero, muevas acá. Yo, perdón, caballero acá. Sí. ¿A dónde vas? ¿Cuándo se lo tenés? Yo voy, Usuara, me interesa. ¿Por qué? Dice, a ver, a ver, estoy de los brazos. Empieza ahí a tocar, viste, a palpar, también el tipo. Y cuando, en un momento, me toca el culo, literal, eh, palpar, me toca el culo y me dice, ¿qué tenés ahí? Y yo, el pantalón no tenía nada, yo me acuerdo, no tenía nada. Porque, o sea, era nuevo, entonces yo sabía que no me iba a guardar nada en un bolsillo. Me toca el orto. Y yo digo, no tengo nada, fijate. Y cuando me toqué, ahí me toca de nuevo, sí, no tenés nada. Hijo de puta. Pasá, pasá, me dice, a la mierda, me sentís re violado. No, no lo sé, tenía algo en mi culo. No, no, no. No, no. No, no. Gracias.